Anunció desde el Ministerio de Salud de la Nación que se iban a empezar a enviar dosis a través de las zonas sanitarias a los municipios. Todavía nosotros no hemos recibido dosis para empezar la campaña. ¿Y para cuándo se cree que estarían acá? No hemos tenido notificación, nos comunicamos con Zona Sanitaria Octava y no tienen una fecha cierta de llegada de las vacunas. ¿Con respecto a la vacunación antigripada? Estamos muy bien, estamos muy contentos. Nosotros llevamos a semana sexta 32.000 dosis aplicadas para comparación con misma semana del 2014 13.000, o sea que casi triplicamos las dosis. También estamos muy satisfechos porque los grupos más vulnerables que son las embarazadas y los menores de dos años hemos llegado a altos niveles de cobertura. Esto lo que yo quiero es agradecer a los equipos de salud que han redoblado el esfuerzo y han aumentado el horario de atención para poder vacunar a esta gran cantidad de vecinos. A pedido de nuestro intendente Gustavo Pulti hemos aumentado el porcentaje de vacunación, no solamente en personas vulnerables, sino en todos aquellos vecinos que quieran saber y acercarse a las unidades sanitarias. El programa de vacunación termina cuando vacunemos al último vecino con la última dosis que nos quede. Habitualmente termina en septiembre, pero si hace falta más, vacunaremos más.